y qué tal social negocios aquí le mostramos nuestras antenas de 30 dvi de la marca algecom por aquí tenemos la poderosa uhp x guión 5830 06 dp miren qué robusta aquí su hermana que es la uhp 5800 30 06 dp son un poco similares en características pero en lo que es su parte física son bastante diferentes aquí podemos ver esta que es la uhp x que cuenta con un extremo rechazo al ruido y es bastante robusta miren el tamaño miren su base que es de una extrema calidad algo que acaba de destacar es que su feed viene desmontado y hay que montarlo miren esta calidad señores aquí vamos a mostrar sus conectores que son tipo n de la mejor calidad miren para acá señores en cambio a la normal que ya incluye su feed instalado ya y podemos ver lo robusta que es vuelvo y repito que cuenta con un extremo rechazo al ruido y ahora vamos a proceder a ver su tornillería miren qué calidad y recordando que ambas trabajan bajo la frecuencia de 4.9 a 6.4 gigahertz y la puedes encontrar aquí en anderson comercio la forma de también estar con un extremo rechazo a la qüeja y la tester que sea un momento perfecto y la zona de la calza